Durante tres horas estuvo cerrada la vía entre Medellín y Bogotá por cuenta de un derrumbe. A esta hora hay paso restringido en el sector de La Linda en San Luis, Antioquia. Brian Camargo nos cuenta desde ese municipio. Buenas tardes. A esta hora, Maquinaria de Invías trabaja en este punto conocido como La Linda en jurisdicción del municipio de San Luis, Antioquia, para remover el barro y lodo que queda de este derrumbe que se presentó más o menos sobre la medianoche y el cual mantiene una congestión vehicular en esta población del oriente antioqueño. Según el Invías, también en este momento se desplaza Maquinaria de la ciudad de Medellín para dejarla durante el fin de semana en este punto y mantener un plan de contingencia para que estas situaciones se puedan resolver de la mejor manera y lo más pronto posible, evitando el caos vehicular. Desde el municipio de San Luis, Antioquia, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.